Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean, son la una y media de la tarde y miren, aquí en la bella Florida, llueve a cántaros y miren, allá viene el sol, así es aquí, aquí llueve y al ratito ya está el tremendo calorón, miren, está lloviendo horrible. Miren, así es cuando les digo que siembren sus plantitas, que no necesitan regarlas, la misma agua se encarga de regarlas, miren, está el agua cero y allá viene el sol. Pero agua cero, no puede uno barrer, no puede uno limpiar, no puede uno pintar las fence, nada de eso. Por eso espera uno en la temporada que ya se acabaron las aguas para empezar a limpiar toda la casa, limpiarla, pintarla, arreglarla. La temporada bonita es en otoño, cuando ya empiezan los frillitos, cuando limpia uno toda la cerca, todo lo que puede uno limpiar. Pero miren, por lo pronto, miren, oigan, oigan los truenos, oigan, el agua, miren, miren, allá arriba en mi casa mira cómo está el aguacero, miren, y así es aquí en la Florida. Miren, ahorita llueve al repuscar el solazo, horrible. Miren, ahorita las plantitas es cuando más les guste, miren, no necesitan que le estemos regando nada de nada. Ellas solitas ahí nacen y crecen, miren, miren, así es como germinan más las plantitas, miren. Germinan, que da gusto, miren, miren, aquí hay otras plantitas germinando, miren, hasta tamarindos aquí están germinando, miren. Miren el tamarindo, pero miren, gracias a la bendita agua, el agua trae muchos beneficios aquí en la Florida. Es imposible uno ahorita limpiar, barrer, no puedo ni barrer. Lleve, sale el sol, sale el solazo, unos zancudos, muchos, muchos, muchos zancudos. Miren, allá ya vino el sol, miren, el aguacero, los truenos, las casas, miren como está, horrible de agua. Miren, los árboles ya están empezando a soltar toda la hoja, pareciera que ya estamos en otoño, miren. Bastante ojo que ya están empezando a tirar los árboles, miren, muchos, muchos árboles. Y con esta agua no se pueden ni barrer, miren, 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 aguacero que está, miren. Miren, 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 miren Se cerró horrible la tormenta, miren, 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 ay Jesús bendito, feo, feo, feo que se vino, vaya, se cerró feo, 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 feo la tormenta. Con mucho viento y estamos a 88 grados Fahrenheit. Miren, 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 una hora más tarde, aquí no ha pasado nada, miren, el solazo, ahí está el solazo, Dios santo, pareciera que estuvieramos en una olla de camales. Un calor que sale tremendo, horrible el calorón, miren, pareciera que no pasó la lluvia para nada, horrible, horrible el sol. Miren nada más, miren, hay unas cuantas nubes, pero miren el cielo, despejadito. Miren, pareciera que no, no llovió nadita, miren, miren. Miren, les voy a mostrar la bellota de mi plátano. Ahí viene la primera, primer racimo de mis, de mis bananos. Miren, ya me lo voy a tener plátanos. Ahí viene mi plátano, miren. Miren, ahí está la bellotota. Viene la primera bellota. Bueno, me despido desde aquí, Jacksonville, la bella de Florida, con este paisaje tan bello y hermoso en la vez. Feo porque sale el calor horrible, 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 horrible solazo. Miren, aquí se ven las plantitas todas mojadas de que ya pasó el agua. Pero miren, ahí ya mero bien, ya tengo mis ericitos, ya mero, ya mero, dos meses más. Pero miren, miren, miren cómo está despejado. Y hace un rato, el aguacero horrible. Miren nada más. Por eso les digo, siembren ahorita sus plantitas y no necesitan regarlas. La misma naturaleza se encarga de eso. Hay que sembrar, sembrar, sembrar para que germinen. Bien, bueno. Bye, bye. Desde aquí, Jacksonville. Desde aquí, Jacksonville, la bella Florida. Me despido. Con un bonito, para que vean la diferencia de los climas. Frío, lluvia, agua, sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bye, bye. Hasta la vista. Hasta la vista.